¡Réptiles! ¡Réptiles! Thriller de Netflix con reparto de lujo, concretamente, Benicio del Toro, una felizmente recuperada de Alicia Silverstone y el señor Justin Timberlake. La crítica la ha machacado, pero como buen masoca que soy, le he dado al play, atraído por el mencionado elenco actoral. Y en efecto, la película es floja, olvidable, rudimentaria y todos los adjetivos negativos que os vengan a la cabeza. Pero claro, ha sido otro éxito de la plataforma porque público, entre el que me incluyo, ha vuelto a picar el anzuelo ante la estratagema de Netflix, que consiste en atraer al espectador a un telefilm convencional y de la sobremesa con repartos llamativos, porque de otra forma no se interesarían ni por error. Truco que casi siempre les suele funcionar, como es el caso. Pero estamos aquí para hablar de este thriller del montón. Uno, que hará ruido unos días, quizás una semana, pero que todos habremos olvidado en breves, porque ya lo hemos visto antes, pero mucho mejor. Hay ocasiones, no muchas, en las que un buen reparto te puede salvar una película. Aquí no es el caso, no por culpa de los actores, sino porque el guión es tan endeble y confuso que es imposible rescatarlo de las llamas. A veces se obra el milagro, pero otras tienes que sufrir películas como la que nos ocupa, ya que poco se puede destacar en una película que te confirma que el viaje no ha merecido la pena en cuanto salen los títulos de crédito. Existen los agujeros de guión, y luego está el cañón del Colorado. La película parece querer homenajear a este último. Nada que reprochar a la dirección, con algunos planos interesantes, pero que esto dure más de dos horas duele, como si te hubiesen robado a traición un tiempo valioso de tu vida. Qué demonios, lo han hecho, y el saldo de Netflix ya sale a deber desde hace años, porque les da igual la calidad mientras sus clientes le den al click y se conformen, pero algo me dice que se están empezando a cansar. Yo el primero. Volviendo al guión, la historia es cortesía de tres guionistas, uno de ellos, el mismo Benicio del Toro, estupendo actor, pero no tan buen escritor. Así se entiende que haya accedido a participar en esto, porque es partícipe del despropósito. Uno que justifica una orden de alejamiento contra el actor de cualquier dispositivo que le permita escribir. Y es que aquí asistimos a un thriller banal, insípido y perezoso, que no aporta nada nuevo y que se lo destaca por su reparto. Uno que desperdicia su talento en una propuesta que jamás lo merece. Del Toro está correcto, con un personaje interesante y con matices, pero castigado a protagonizar una trama que palidece ante algunos destellos de ingenio que son tan fugaces que no logran ni convencerte de que esto podría haber tenido un pase. La Silverstone está correcta con lo que le han dado, y Timberlake siempre me ha parecido uno de los pocos cantantes que merecen ser llamados actor, pero aquí tiene un personaje tan mal escrito que no le permite defender lo buen actor que es, salvo algún momento puntual. Y ya está, no merece la pena perder más tiempo en una película que, valga la redundancia, no merece la pena. Diseñada para engrosar el catálogo de la plataforma y hacer pasar el rato al espectador menos exigente, a costa de desaprovechar a un reparto que no se merecía aparecer en un producto tan malo. Y, añado, a un pobre Michael Pitt añorando tiempos mejores. No os diré que no perdáis el tiempo, porque dicen por ahí que queda feo afirmarlo, pero yo tengo claro que lo he hecho. Vosotros mismos.